Los votantes aseguran que Trump haría un mejor trabajo que Biden en la guerra de Gaza. Te contamos que, el New York Times y Ana ha destapado un torbellino de sentimientos en los corazones de los estadounidenses, patriotas. Un 57% desaprueba rotundamente como el presidente Biden maneja la situación creada por los grupos rebeldes de Hamas en su hostigamiento a Israel. Sí, has escuchado bien. No es solo un descontento leve, el 21% lo desaprueba en cierta medida y un poderoso 36% lo desaprueba enérgicamente. Pero aquí viene la sorpresa, casi la mitad de la nación confía en que el presidente Donald Trump podría hacer un trabajo mucho mejor en la mediación de este conflicto, superando al actual mandatario en un 49% frente al 38%. ¿Pero cuál es la raíz de esta división tan profunda? La encuesta revela una batalla de creencias, un tercio considera que Estados Unidos está apoyando demasiado a Israel, mientras que un 28% cree que el respaldo hacia Palestina es excesivo. ¿Y el resto? Un 39% piensa que el respaldo está más o menos en el punto justo. Pero espera, hay más. Las edades también entran en juego, casi tres cuartas partes de los más jóvenes, entre 19 y 29 años, desaprueban firmemente la política de Biden hacia Israel. Imagina un panorama donde la discordia y las diferencias de opinión son tan vívidas que incluso en una encuesta de alrededor de 3.000 votantes, se desencadenan estas olas de emociones encontradas, en donde sobresale el titán Donald Trump como el líder que puede corregir el rumbo de los Estados Unidos de América. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. Dios los bendiga, te esperamos.